Es re buen, papá. Igual como que soy más amiga de mi mamá porque como es mujer, compartimos más cosas y puedo hablar más. Dame una cosa que dijiste en la última nota que fue una revolución acá, que bañabas al perro con agua mineral, ¿es verdad? Hoy de agua, hace dos años que lo lavaste con agua mineral. Es un ejemplo a seguir porque me encantaría tener la ropa que tiene, los bolsos, los zapatos. Zapato, zapato, sí zapato. Todo esto está lleno de zapato. Y bueno, es mi sueño un poquito eso. Mejor mamá no pudieron tener. Bueno, yo nací en Miami. No, para cualquier cosa estoy diciendo. Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Yo viví en Italia. España. Roma. Portugal. Bérgamo. Miami. Londres. Allá arriba. Vivíamos en Escuecia y llovía mucho. Y un día mi mamá y mi papá dijeron vamos a Marbella porque hay buen clima, buenos negocios. Acá está lleno de millonarios. Por eso de Gimarbella, ¿no? Lujo, high society, top y en flama.